Música 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 ¡Adiós! Yo soy la muñeca de mi oso. Yo soy la muñeca de mi oso. No hay manera que me arrepiento de ti Me había llorado cuando me arrepiento de ti Y mi corazón cantaba en mi amor de mi vida Y mi corazón cantaba en mi amor de mi vida Y mi corazón cantaba en mi amor de mi vida Y mi corazón cantaba en mi vida No hay manera que me arrepiento de ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!